Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal de Vitalin de Karma City ahora estamos con Johnny Snyder, hola Johnny Snyder Johnny le metes empeño verdad? yo le meto siempre empeño es mi forma de saludar o que quieren? que no la cambie desde hace 20 años? yo me acuerdo cuando la moza super preparada que se despedía super bien que no lo hacía a las prisas a ver como no lo voy a hacer a las prisas se me corto la conexión a ver antes era como de bueno muchachos hasta aquí el video de hoy hasta aquí el video de hoy pasan años uno se acostumbra a las cosas gracias Cristian Gerard por el follow bienvenido a la familia ah y Snyder no familia ni que familia familia ni que familia a ver a ver muchachos que paso? va a tener que abrir un psicólogo aquí weón para que deje de despedida que yo estoy queriendo hacer algo y el nether espera que me desconecte para hacer lo opuesto sabes? ah wey che nether dame toda la piedra que sacaste dale dame toda la piedra que sacaste macho dale dame toda la piedra vete 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 en serio nether vete 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 Si me dices que esto está feo, ocupa es nether, macho. Antes era una montaña en plena norma. A ver, ahora hay un pedazo de ñordo encima de mi casa. ¿Hace cuanto empezaste? Empezamos ayer con la serie. ¿No cerrará tu casa? No Johnny, así no era. La idea era hacer una casa integrada con la montaña. Me sacó la parte de la montaña de la casa y el golem ahora se está metiendo como Pancho por adentro. ¿Qué iba a saber que iba a sacar la montaña, Johnny? Si yo no estaba, se me había desconectado y cuando volví no había montaña. ¿Y el nether qué iba a saber que no quería quitar la montaña? A ver Johnny, no lo defiendas, que se defienda él, coño. Es que la verdad, pero bueno, se supone que están los dos juntos. Tú le tienes que quitar el nether, que iba a tener una casa integrada en la montaña, no me quites la montaña. Pero que no se esperó, que no llegué, que bajé y cuando volví a subir, no estaba. No sé ni cómo sacó el tiempo. Es más, pensé que estaba FK en un costado. Cada vez que lo pierdo de vista me da un miedo, macho. Ah, el nether solo quiere ayudar. Lo juzgas sin siquiera conocerlo. Johnny, deja que se defienda él, coño. A ver, si está callado y no se puede defender, lo tengo que defender. Tú tendrías que haber sido ahogado. Escucho que está haciendo, escucho que está haciendo cosas alrededor mío y no sé dónde, macho. Me estoy súper nervioso. Ahora me construyo otro cofre, dejo la montaña más o menos como estaba, porque ahora hay un... ¿Te acordás de tu aldea? Ahora hay un parche en la parte de arriba. Y se parte el otro, ¿sabes? Yo dejando todo esto bonito, aplanándolo, intentando dejarlo súper bonito para hacer un spawn bonito, hacer unos pixelados, hacer una granja de lana para conseguirlo. Sí, bonito, mira la parte de arriba. Ahora voy a... ¿No tengo madera? A ver, nadie me ayuda. Cuando quede todo bonito, van a decir, ay John, quedó muy bonito. Y sí, si ya te lo dijimos, ay John, me gusta tu pared. Te dijiste, era una pared toda fea. A ver, al principio, era una pared toda fea. Ahora sigue siendo una pared toda fea, pero con estilo. ¿O no, Juni? Te estoy construyendo, eh, o sea... Dejamos. ¡Ah, que yo tengo una entrada por atrás a la aldea! No, güey, digo, 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 en la parte de atrás, o sea, que por mi casa se puede acelerar la muralla y en la parte de atrás de la aldea. Weón, hay entradas por todos lados, hay una puta cueva que da adentro, weón. Por cierto, ¿en qué parte de acá te quedó un agujero? ¿En qué parte de la muralla estás? ¿Dónde me quedó un agujero? ¿Aquí? ¿O son escaleras? ¿Dónde? Ah, ahí atrás. Ah, son escaleras. ¿Y no tendrías que, en vez de hacer estas escaleras, no tendrías que hacer almenaras? ¿Para qué? Porque en las esquinas de las murallas hay almenaras para que la gente suba. ¿No? No sé, eh. Aún no está terminado. Bueno, dime, dime en qué te ayudo. ¿Para parar esto y dejar bonita la aldea? ¿Y cómo, cómo, cómo la planea? ¿Ves todos estos huecos? Mira. ¿Ves todos estos huecos? Mira. ¿Ves todos esos huecos? Pues pum. ¿Ves estos que quedan feos? Mira. Pum, pum. Pum, 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 pum. Y lo dejas bonito. ¿Quieres que te haga caminos de 3x3 por toda la aldea donde están los caminos? Che, Nether. Uy, qué nervioso que me estoy poniendo, macho. Ven, mira, ven, ven, ven. ¿Eh? ¿Ves todo esto que ya está más, más bonito? Mira, ven. ¿Ves todo esto que ya está más bonito, más aplanado? Pues algo así lo que quiero. ¿Viste? ¡Dile algo! ¿Estás escuchando o no? Mira, todo esto lo deja bonito, así, que no quede tan feo. Obviamente lo tienes que dejar que se vea natural, pero déjalo más bonito, ¿sabes? Vale. Vale. Antes que nada pueden dormir porque no se mueran los... Ah, mira, la mostró que quería ver mi casa. Esta es mi casa. Eh, hola, vengo de... Cristian. Hola... Luixo, 777, gracias por el follow, bienvenida de la familia, gracias Cristian. Che, Netherlap. Ah, no. ¡Aaah! Güey, es la costumbre. Dígame. Por... Acá está en mi casa. Más o menos todos tuvimos las mismas ideas. Se ve... Iba a decir culera, pero se ve bonita. A ver. Ahora... Ahora... Ahora te lo aguantas tú, macho. Me voy a dormir. Ah, cierto que me dejó en la parte de arriba de la casa las camas. ¿Cómo míralas acá? ¿Cómo míralas acá? A ver, Neda, ¿dónde pusiste mis? ¡Claro! ¡No! Es que... Las camas vienen integradas con los aldeanos ya. Estoy recomendando tu canal. Gracias, Cristian Gerard. Me voy a llevar la cama. Karma City se llama esto. ¿Se ve con skins? O sea, ustedes se ven con skins, yo no me veo la skin. ¿Se pone barra skin? ¡No! Porque me quita el juego. No, no, no. Ya no. Ya no. Espacio. Se pone... Yo qué sé... Juanito. Me gustan... Me gustan las Steve's. Me gustan las Alex y los Steve's. Ah, te puedo decir algo. ¿Por qué? ¿Por qué tu cámara se ve en blanco y negro? ¿Cómo? ¿Cómo que mi cámara se ve en blanco y negro? De tu directo se ve en blanco y negro. ¿Yo la estoy viendo bien? O sea, yo la estoy viendo de directo y yo la veo bien. Yo estoy en tu directo y la veo en blanco y negro. No, debes estar bubeado. ¿Alguien me dice del directo si se ve bien la cámara? Tu jeta en blanco y negra. ¿Blanco y negro? No, Johnny. Es que el foco que te... ¿En serio? El foco que tengo yo... Ah, no. Ah, Johnny. Chicos, Johnny es daltónico, señores. ¿Pero si traigo mis lentes pa' eso? No, se ve bien, eh. O sea, yo me veo la campera verde. Yo traigo mis lentes especiales pa' eso, weón. Pues... Échale una miradita... A tus lentes especiales que creo que los tiene medio jodidos, Johnny. A ver, jodido a tener la miradita. También. Sí, en blanco y negro. A ver, chicos, no me rayen. No, no es que esté en blanco y negro. Es que el croma que yo tengo encima... Yo soy de pelo negro, tengo piel blanca, tengo un foco blanco en la parte de arriba. Y la campera se ve blanca. Es que no hay mucha diferencia entre... Y este aprovecha cada milésima para enterrarme, ¿sabes? Eh... El solo quiere divertirse. Cheney de la puta. Una dice... Sí, el dueño del server... Uf, se la pasa tete en su servidor. Mírame a mí. Eh... No sé cómo seguir esto, Johnny. Así que como tú eres el del Feng Shui aquí... Y después ven a verlo y... Y nos dices. ¿El del qué? El del Feng Shui. Ok. Ok. Esto me quedó más grande. Más de los que... Uh! Que te quedó más grande. ¿Eso es bueno, Johnny? Uf. ¿O no? Está haciendo un círculo pero me quedó demasiado grande y este es muy pequeño para... No sé dónde. Mmm... Suerte con la tarea. Tarea. ¿Quién va a hacer tarea? Eh... No. Eh... Cristian Gerard. Gracias. A ver, estoy tratando de dejar toda la aldea bonita. Mira, Johnny. Está haciendo una super muralla y no lo jodes. ¡Ve a joderlo con la muralla! Uno, dos, tres. Cuatro. Sí, mejor sigo abajo. Chao. Chao, ¿qué es? Es que el muchacho que vino recién, Johnny, ya se tiene que ir. Y estoy saludando porque soy una persona cordial. Hoy le dije feliz día de la madre a una panadera. Me di media vuelta, le dije... No, quiero decir a tu... A tu madre, no a ti, que tú no eres. Y no me dijo... No, sí, yo también estoy esperando. Y me quedé como diciendo... Qué rápido... Qué rápido que son la gente para los mandados, ¿no? Pero bueno... Le dijiste... ¿Quién te quiso coger? ¿Quién de los ocho es el padre, sabes? ¿El Nether? ¿Tú que ya fuiste al Nether? ¿Tienes piedra de fuego luminosa? ¿Tienes el portal por ahí que puedas ir al Nether rápido? O por lo menos para ahí yo. ¿Snedder? ¿Quieres hacer ese garantísimo favor? ¿Snedder prácticamente no está jugando Johnny, eh? No, ya lo tengo. Entonces me toca ir a mí, ¿no? Eh... ¿Qué hacemos con los caminos que ya no dan a nada, Johnny? Eh... Quitarlos y... Dejarlos bonitos. Por favor. De comprender, de comprender. Yo no... Yo no hablo... Mongolian, pero... Bien. Bien. Hay que dar un montón de caminos que ya no... Iba a decir, podemos hacer una mini entrada a cada camino, pero no, no. Johnny. Johnny? En esta serie me quedo solo. Ya me siento solo. Eh, se fue. Eh... Así. Ya empezó. Vale, listo. Esto ya está. Eh... Este caminito ya está. Este no. . Ahora sí. Hola Johnny, ¿todo bien? Sí, macho, me parece súper increíble que el bicho este se ponga a cultivar. ¿Desde qué versión dejaste de jugar Minecraft? Desde la... 1.12. Pues ahí ya cultivan. Yo no tengo granjeros en el Minecraft que tengo de mis arco dragones. O sea, tengo... Los aldeanos son la fuente de todo. Claro, ¿sabes cuál es el problema, Johnny? Que como yo tengo un mod que me mete en vez de aldeanos maestros del aire y cosas por el estilo, posiblemente estén pero en mi mundo no existen. ¿Y por qué metes esas porquerías al Minecraft? Porque es un Minecraft con mods. El día que... Mira, hoy es un Minecraft... Sí, ¿qué leches? Ah, vale, eres tú. Uf, me asusto. ¿Y qué se supone? Que ese es un altar uno de... ¿Dónde va la hora? Ah, lo vas a ver. Dame paciencia porque donde me dé fuerza estrolo el computador contra la ventana, macho. La vecina va... El esnete es de parte, eh. O sea, el esnete es... Sí. La vecina va a decir... ¡Hostia puta! Otra vez. Ay, no. Te voy a hacer una mamada, eh. Eh. Y sería mucho pedir, eh. Ojo. Que te haga una mamada, esnete. A ver si. Bueno, no, ya tienes trabajo. Que ni se les ocurra, eh. La vaya llorando, ni se les ocurra, eh. ¡Ah, men! ¡Largo! Que insoportable. Hasta los aldeanos, macho. Me metí un putazo en aldeano, salió corriendo, se fue la otra... La otra puta. ¿La otra puta? Bueno. Luzo... ¿Qué tarea tenías que hacer que ya volviste? ¿Cómo cambió... ¿Cómo la cambió la institucionalidad en...? En... ¿Por qué vi el tag de Nether Bajar? No sé, yo veo que Nether Bajar está haciendo túneles subterráneos. Está tramando algo. O sea, lo vi bajar. Pero no sé de dónde. What? Bueno, entonces no tienes fuego de piedra luminosa, Nether. ¿Nada? No. Aja, aja. ¿Y el portal de Nether que ve aquí, Nether? Lo sacó. Ay, Nether. Ay, Nether. Dije que no los voy a parar. Ay, Nether Bajar. Eh, gran bichiriano. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Era mi casa, ¿pueden dormir? Cata, 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 cata. Yo ya ni me acuerdo de dónde puso las camas, Nether. No, yo ya ni me acuerdo de cómo dormir. El inventario. Bueno, tengo mi cama en mi inventario. Ve pa' acá, bobo. Bueno. Si hay una cama, bobo. ¿Por qué hay un granjero? ¿Por qué el granjero está viviendo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Largo! Puta. Antes de que te quite la aldeana, te vas a preguntar, ¿por qué hay una aldeana? Hay una aldeana en tu casa. Estaba corriendo a mi cama, ¿sabes? Ahora la pregunta, ¿cómo construyo esto para que quede bonito? Sí, la mano, si se hace lo que te digo de las skins, por favor. ¿Qué? O barra skin set y el nombre de tu skin. Barra skin set. Set, espacio y el nombre de la skin que te vas a poner. ¿Ustedes me ven distinto? Es cuatro. ¿Cómo? Tres, cuatro, a ver. ¿Dónde estás? A ver, ¿vente acá? Si, ¿te cae por la skin? ¿Tú te ves diferente? No. No. No se deja. Que se deja acá. Que a mí no me sirve el mod ese. No es un mod, es un plugin. Aguante, chacarita. Chicorita Chicorita Le podrían poner Así a A la cancha, ¿no? La cancha de Chicorita A veces no sé si es bobo en el nacimiento Tú sabes que Chacarita Aquí es un cementerio Y una Y Johnny Ven aquí un momento, por favor Ven, acércate a mí Acércate a mí Ahí está Echen paja ¿Viste que el enero está ahí? Mira Es que míralo Es un topo, ¿eh? Hijo de puta Casi cuela Y si cuela, cuela Ahora entiendo de dónde vienen tantas explosiones Ese es nether Lo escuché del agujero Vino esa explosión, ¿sabes? Ah, que está haciendo un portable el cabrón Andas a ver lo que habrá ahí abajo Que viene con lava, ¿sabes? Mira, 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 no preguntes Yo aprendí con el nether que es mejor no preguntarle Haz lo tuyo Hay, pues no entenderás por qué te lo digo Hijo de puta Hijos de puta No Con razón iba a petar Ya me voy Ya me voy Ya me voy es nether buster ¿Quieren dejar de pelearse por una vez en mi gravidad? Yo no estoy peleando el Johnny, que bajé a un pozo que hizo él y me mató porque no le gustó que baje al pozo, ¿sabes? No bajes a su pozo Bueno, me da miedo, me da miedo caerme al pozo, eh Y me estoy muriendo a través de hambre, WTF, con esta mierda, me estoy muriendo de hambre, estoy en vez de comida Me dejó comida en el pozo Bueno Bueno, ya que terminaste con tu buena tarea, ¿qué te parece si terminas tu casita? ¿Quién dijo que terminé? No sé, yo vi que ya nomás estabas dando vueltas en la aldea No estoy dando vueltas en la aldea, estoy haciéndome palas Y de repente veo que alguien cae aquí al lado de mí y me cae con el guasa Toma Bueno, espera ¿Te acuerdas que voy? Dame el agua Dame el agua Medina Ahora Yo no tengo que descargar Dame la boca ¿Quieres no ir otra vez? Me molestas en ahí ¿Quieres no ir otra vez? Yo no iba a ir otra vez No lo iba a ir otra vez Miedo de dar la habla Welcome to the jungle Sexista Seguro Opresor Che, ¿y el aldeano de los cultivos dónde está? ¿Hace rato que no lo veo? Sí había uno, pero hace rato que no lo veo Yo veo uno, pero cada vez son los que tienen un sombrerito Sí Ahí está en los cultivos No, el que estaba aquí Johnny Ah, se mueven, no sé si sabías que en el Minecraft los aldeanos se mueven Pero habían dos en la aldea Uno estaba dando vueltas por allá Y el otro venía para acá para cada tanto Che, macho, voy a ponerle escabas a estos bichos solo para que salgan de ahí Mira que me costaba convivir con la gente en el Minecraft Ahora como me cuesta convivir con Narigones y Schneider No, no, no me arrepiento, pero uff No sabía que en el paquete venía incluido esto, ¿sabes? No sabía que en el paquete venía incluido esto, ¿sabes? A mí nadie me explicó en el contrato Haber leído la letra pequeña del contrato Creo que ya tengo todos los caminos hechos ¿Qué leches es esto? ¿Qué leves forma a tú? Aún no termino, pero ¿de qué leves forma? ¿Nos más? ¿Nos más? Espera ¿A dónde está terminada? ¿De qué mierda leves forma? Al bicho del Frosty Rose atravesado por un palo gigante Es bobo ¿Qué sé? Es una indicación sexual A ver, ¿la madre es bobo? El símbolo de trafico en género En... En tres dimensiones ¿Qué es? Cuando lo termine vas a flipar Sí, como dijeron ellos ¿Qué? Uff, ya me hice el portal de Schneider, gracias a mí ¡Muy bien! ¡Ah mierda! Justo salía en el bioma éste Lo oscuro Le daba lo que necesitaba Jodeme que estamos... Que el portal ese dale al... Al bioma negro Vine bien para ser la casita, eh ¿Qué es eso ATP? ¡Ay ay 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 em de culo No me metas en esos gustos Que no se hagan TP ni que me hagan TP por lo que me hagan Yo estoy entrando por el portal, ¿eh? Ah, pues está... No, pero no que me hagan... Pero no hacía falta, chicos Yo no hice TP Había unos ladrillos oscuros super guapos del Netherrealm Quiero ver cómo se hace Mmm... ¿Dónde estamos? Porque... Veis si estás arriba, ¿no? Ahí abajo A ver... Va a buscar Acá abajo la moda es tuya Ladrillos de piedra negra Minecraft Se hacen con esta, ¿no? Imágenes Se hace con piedra negra Con Pulished Blackstone Y de la... Ah, sí, con esta, con esta, Shony, con esta Con... Con... Con esta, no, con esta Pero es que, ¿cómo se hace? En un co... Retador de piedra Mira... Esto, ¿no? La piedra... Vale... La piedra negra... Vale, vale... Entonces, primero hago cuatro de piedra, eh... De esta negra Y después con la piedra negra hago cuatro Y salen los ladrillos Por favor... ¿Vale? 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 Ender, ¿estás en el portal? No quiero ir ya, tengo miedo No quiero perder mis treinta niveles Hola, Shony ¡Ah, Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A mí me la cagaste, wey! Ender... La cagó, la cagó, la cagó, la cagó, la cagó Ender, no nos traigas al portal Ender, no nos traigas a este pez si nosotros no te lo pedimos, macho Treinta niveles, esto es como perma de... Roberto, ni una vez y no quiero remodirme tampoco A mí me quedaron la mitad de las cosas, la demás se quemaron con lava Che, ni se les ocurra pegarle al creeper que está encima mío, eh Fuera de coña Ah, no, pero puedo... Los muchachos acaban de caer en un rayo en toda la aldea ¿Hola? Ender... ¿Qué pasó? A ver... A ver, ¿ahora qué pasó, muchachos? A ver... Morí en el portal y llegaron mis cosas del otro lado Envíos desde... Como de... Como de... Si, me escojo... Que no me robes ¿Qué hay de los bichos rosas que se pueden montar en el deader, chicos? ¿Bichos rosas o bichos rojos? Rosas Está bien, está bien, Normos, quizá el altónico, pero tampoco me... Son rosas... Eso es rosa A ver, creo que el altónico aquí... Mis huevos, mis huevos Que sonido feo que hace Y el que te quedas con tu dinero Un poquito ¿Por qué...? ¿Por qué se escucha el ruido como si hubiese radiación aquí? Como el... De la radiación Son los bichos lavados, creo La voz está aprendiendo cosas nuevas Nuevas que nunca había aprendido Encontré el portal No, nosotros ya no estamos ahí, ¿eh? No, sí, yo sé Yo estoy sacando piedra para mi... Para mi casa No me quedó ni el carbón, men No, sí, yo casi también me muero, ¿eh? Es verdad que me alcancé a salvar gracias a mi habilidad y de supervivencia extrema Mira, que me puse a correr Es que es para rajarle una puteada al Nether fuerte, ¿eh? Mira, mira, si no tienes reflejo, disculpa Sí, justamente, reflejo Me hace TP Boom Dos slimes en la cabeza Qué rico reflejo Pero John sobrevivió John sobrevivió porque tú le hiciste TP Y John tuvo tiempo de reflejo A ti te estaban tarjeteando los slimes y justo caí yo A la misma de los TP Y eso lo sé que hay mucho texto Ya se guardó la partida Y toda la comida Ahí es Nether para matarte Y toda la comida Ahora te evito si está este pan que tengo en tu tranca Ahora te evito si está este pan que tengo en tu tranca ¿Nervioso yo? No, chico ¿Cómo debes tan nervioso? Para nada Para nada Diego Suastelles Gracias por el follow Bienvenido a la familia Verán que voy a cambiar la grabación de YouTube Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así, dejen un buen like Nos vemos en Twitch Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Nuevo